Hola amigos de YouTube, pues en esta ocasión quiero hacerles una entrada sencilla acerca de esta caja que acabo de comprar ahora que es lo del regreso a clases y pues hay bastantes promociones en tiendas de productos para todo lo que tenga que ver con el regreso a clases. Esta caja la quiero presentar sobre todo para aquellas personas que me han escrito porque les he puesto pues algunos ejemplos de loncheras y de lunchboxes de contenedores que son muy pequeños y que me dicen ahí no cabe mi comida, es demasiado pequeño. O simplemente cuando tienes una caja pequeña como al estilo de los japoneses pues toda la comida debe de estar ya picoteada, partida, en trozos muy pequeños y pues no todo mundo tiene tiempo para estar haciendo estas labores. Entonces quise mostrarles esta caja, esta caja yo la decoré, por cierto pueden ver que son calcomanías, son stickers de Mambi, les dejo la información en la cajita. Pero bueno, esta caja déjenme les comento que tiene una capacidad bastante grande, es marca Sistema, Sistema Plastics, que es una filial de Rubbermaid. La capacidad de este lado, un lado bastante grande porque está profundo, es de alrededor de 900 mililitros de este lado, 300 aquí y 300 acá. Estamos hablando de un litro y medio en cuanto a capacidad para comida. Lo más bonito de esta caja y la cosa que quiero que ustedes tomen en cuenta, que es bastante práctica y conveniente, ahí me disculpan con la sombra, es que viene con piezas extras. Esta pieza me permite a mí separar y poner aquí abajo una cantidad de comida, toda la comida de la que estoy hablando es comida seca, eso sí les aclaro, no trae silicones ni nada. Pero me permite hacer, digamos que dos pisos fácilmente, uno grande y uno un poco más pequeño. Tiene también esta otra pieza que también me ayuda a crear otros dos pisos, ya sea de este lado o si prefiero pues de este lado, simplemente depende de la dirección de mi pieza extra. Y finalmente trae también este botecito para, ahora sí que líquidos, líquidos y cosas similares, este la pongo en el último. Aquí tiene esta línea, estas divisiones, entonces me ayuda, aunque no es hermético por completo, pues sí me ayuda a tener separadas mis cosas. Entonces, déjenme les comento, para aquellas personas que siguen mis entradas en este canal y que se los agradezco mucho y que me preguntan acerca de la dieta, por ejemplo, del Dr. Bolio o el estilo de alimentación al estilo del Dr. Bolio, es que con este tipo de caja es muy muy sencillo de llevar, ahora sí que tus comidas de las tostadas a donde quiera que vayas, al trabajo o a la escuela. Porque imagínate que la parte de abajo la ponemos con ensalada y en esta de arriba ponemos las tostadas, dos o tres tostadas, cuatro tostadas, no sé cuántas tostadas tú acostumbrarías a comer. En este podemos poner los frijolitos machacados que vienen ahí recomendados y pues acá de este lado ya sea mi fruta, mi jugo o este pues algún otro snack, incluso lo de lo de las las donitas que hago yo de avena. Entonces, está bastante práctico. Yo les comento que aquí es bien fácil de servir y no necesitamos, como les decía, estar picando, porque aquí fácil pones una manzana entera o una naranja sin necesidad de estar, pues ahora sí que haciendo figuritas y todas esas cosas que a los niños les encanta, pero tal vez a los adultos les puede gustar, pero cuesta bastante, bastante tiempo y trabajo. Entonces, la parte de abajo yo te diría aquí perfectamente cabe bastante ensalada. Cada comida que tú puedas llevar en esta vasijita siempre puedes llevar una porción grande de ensalada y aquí ya sea tu sándwich o quesadillas o lo que gustes, lo que acostumbres, taquitos, no sé, lo que sea. Es bastante capacidad la que tiene, esta es como 300 o 400 mililitros. Obviamente esa es la medida estándar que se utiliza para hablar de capacidad, no necesariamente quiere decir que vas a poner líquido. Y de este lado, como te decía, puedes poner un muffin, un cupcake, fruta, fruta entera, fruta picada y granola de este lado y aquí tu yogurt, por ejemplo, un yogurt griego que tiene bastante proteína. Es una, pues ahora sí que ilimitada la cantidad de opciones que podrías llevar en esta caja y por su tamaño, como te decía, es bastante grande. Ahora, no en cualquier lonchera te va a caber, pero sí hay bastantes loncheras donde no habría problema. Y si llevas, pues, puras cositas secas aquí y tus líquidos exclusivamente en este botecito que viene aquí o en otro botecito que tú le pongas que tenga tapita hermética, pues no hay problema y puedes llevarla en tu bolso de mano. Bueno, me encanta esta lonchera, como te digo, es marca Sistema, las venden en Amazon, pero todavía no están en México, pero llegarían de seis a nueve días, pero aún mejor las puedes conseguir en Walmart. Están alrededor de 230, 240, algo así. Hay diferentes colores. Yo escogí el rosa porque es, pues, de mis favoritos y tengo muchas cosas ya rosas. Hay en morado, en verde y en azul. También hay otras donde la caja, en lugar de ser así color transparente con los toquecitos rosas, la caja en sí es rosa con acentos morados o morada con acentos rosas o azul con verde o verde con azul. Y esta yo la compré, ahora verás, en Liverpool, que también maneja esta línea Sistema Plastics y me costó solamente 205 o 210, algo así, poquitito más de 200 pesos. Entonces, es muy buen precio, es muy buena calidad, como te decía, y, pues, te cabe bastante comida. Para aquellas personas que, te digo, me comentaban, pues, de que las piezas que les he mostrado caben muy poquito, este no hace problema en esta caja. De hecho, como te digo, bastante, te cabe hasta un litro y medio de comida. En un momento dado, también si necesitas o si requieres, estas piezas, pues, se pueden meter al micro siempre y cuando no estén con la tapa puesta. Entonces, puedes poner aquí unas galletas o unas salsa y aquí puedes llevar tus cubiertos y servilletas y todo. O sea, no es necesario que toda la llenes nada más con comida. Entonces, por ejemplo, ya quitas estas piezas y te llevas al micro esta charola. Supongamos que aquí le pusiste unas vegetales, este, California, o se llaman así los que son una mezcla como que de brócoli, coliflor y no me acuerdo qué más. Aquí pones tus vegetales, aquí tienes a lo mejor arroz o algo similar. Y aquí a lo mejor tienes, pues, un guisado, o sea, carne guisada con algo y lo puedes llevar al microondas. O, como te decía, si retiras estas piezas que tengan cosas frías, este, pues, no vas a tener problemas para la hora de servir y de comer tu lunch. Entonces, pues, esto es todo lo que les quería mostrar hoy. Todavía les tengo otras cositas pendientes. Y si les parece y me siguen en Instagram, voy a estar publicando, voy a seguir publicando fotografías de cómo se preparan estos lunches. Y así puedes tomar también ideas de lo que puedes llevar en esta caja. Que sean comidas saludables y que sean cosas muy, muy prácticas de preparar. Porque, como te decía, aquí no tengo la necesidad de tener que partir mi sándwich en piezas muy pequeñitas. Aquí pongo un sándwich. Es más, incluso puedo llevar abajo un sándwich salado y aquí arriba uno de crema de maní con mermelada. Es una caja bastante, bastante amplia también para los señores, para los jóvenes que están en crecimiento, para todo mundo. Es una cajita que yo les recomiendo bastante. Se llama Vento de la marca Sistema. Nos vemos entonces muy, muy pronto. Y, pues, por ahí las fotos en Instagram se las subo en tiempo real durante la semana. Nos vemos. Bye, bye.